Y el Club Atlético Florida de Monte Caseros cayó por 4 a 3 en un electrizante encuentro en su visita a Curuzú-Cuateá por el torneo provincial de fútbol. Los jugadores Gonzalo Olivieri y Federico Silvan nos comentan sobre este gran partido y sus expectativas para el próximo fin de semana. Bien, estamos con el goleador de la jornada, Gonzalo Olivieri. Gonzalo, me imagino terminaste muerto, partido complicado, durísimo. Remontaron 4 a 0, creo que es épico. Si bien le quedan todavía 90 minutos por jugar, pero bueno, dejaron todo hoy para llevarse un buen triunfo acá de cancha de victoria. Sí, creo que un partido durísimo, que arrancamos medio dormido y nos encontramos con 3, 4 goles casi en 15, 20 minutos. Y creo que fue un tiempo para cada equipo. Nosotros también lo pudiéramos haber empatado, pero bueno, era un partido capaz que para un 5 o 6 a 0 en el primer tiempo y terminó siendo 4 a 3 y ahora definimos lo grande, así que bien. Gonzalo, en la última ahí te agarras, te sujetas a la cintura, el pase ahí dentro de la área chica prácticamente, donde vos no tenías con quién descargar y te ibas recostando por el defensor y terminás cayendo. Sí, la quise aguantar de espalda y bueno, pero un forcejeo nomás que no era falta tampoco, así que, pero bien. Gonzalo, en el primer tiempo, el medio campo por ahí fue el que falló un poco en Florida, digamos, el 8, el 5, por ahí no se encontraba mucho con el 10, con Silva. Silva intentaba jugar en el medio, pero por ahí estaba Ledesmo un poco más afuera, el otro, el Acevedo más afuera y ahí en el segundo tiempo con el ingreso de Álvaro y Luciano cambió un poco. Sí, creo que en el segundo tiempo con los cambios cambió el medio campo, creo que 3 de los 4 goles fueron la misma jugada de hecho, que se cerraba el lateral y metían el pelotazo, pero bueno, como te digo, en el segundo tiempo creo que jugamos un gran segundo tiempo y de un partido que no pudimos haber ido definidos, ahora tenemos chance de los ganarles. Bueno, queda, obviamente, como dije, los 90 minutos, con 1 a 0, Florida pasa, ¿eso es lo importante de los goles de visitantes? Sí, va a ser un partido durísimo, igual que acá, pero allá con nuestra gente, creo que la gente de Florida apoya mucho, así que empuja mucho también, así que esperemos poder ganarlo también allá. ¿A quién le dedican los goles? A mi familia, que seguro estaban mirando. Bien, estamos con Federico Silva, bueno Federico, decíamos recién con Gonzalo, partido duro, complicado en el primer tiempo, un resultado por ahí que no es habitual, un 4 a 0, digamos, recién le decía, en el medio campo, hoy se reforzó con vos, por ahí no te ayudaban ni Acevedo, ni tampoco el chico Benjamín Ledesma, que trataban de ir, de ir, de ir, pero el tema era quedarse en el medio y ayudarte a vos para poder ir a buscar un resultado. Tico, en el entretiempo, o en el vestuario le decía, no se olviden que hay un partido de vuelta, en el segundo tiempo ustedes pusieron el pie, digamos, en el acelerador, marcaron y además buscaron lograr lo que lograron, ¿no? Un 4 a 3, que no es poca cosa. Sí, buenas noches, sí, la verdad que sí, en el primer tiempo se nos complicó, entramos con un, nos durmieron en el primer gol, y después vino el segundo, el tercero, y la verdad que nos quedamos mucho, pero gracias a Dios en el segundo tiempo entramos con más confianza y pudimos quedar a un gol, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, nos toca en nuestra cancha, que vamos a ir en busca de la clasificación. Trabajaste mucho en el primer tiempo, te decíamos, ¿te sentiste mejor cuando entró Aolo? Porque, bueno, vos te replegaste un poco, terminaste como 5, digamos, Aolo haciendo trabajo por el sector derecho y Luciano con el chelo tratando de cubrir el flanco izquierdo. Sí, sí, la verdad que sí, cuando entró Mauro, me tiré más yo al medio y ahí me ayudó un poco más. Y gracias a Dios, como te vuelvo a decir, pudimos tres goles que ahora nos toca jugar allá de local, con nuestra gente y va a ser un lindo partido. Sí, ganando 1 a 0 allá, te pasan obviamente que jugarlo. Exactamente. Vamos a ir por todo. Bueno, felicitaciones y a descansar. Bueno, muchísimas gracias a todos y ahora ya en casero vamos con todos, si Dios quiere. En Montecaseros Corrientes está Hi-Tech, tecnología e informática, insumos para impresoras, oficinas y computación, actualización de GPS, servicio de impresión de documentos y fotografías, reparación de computadoras y notebook. Hi-Tech, tecnología e informática, siempre junto a vos.